En la bolsa millonaria Banamex ya entregamos más de 32 millones de pesos, casi 3 millones de dólares. La semana pasada Andrés Flores ganó más de 4 millones de pesos y esta semana, ponga atención, la bolsa arranca con más de 16 millones de pesos. Firma todo con tus tarjetas Banamex y ese dinero podrá ser tuyo.